Marta Rivas portavoz de Salse. Madrid no cuenta con las enfermeras suficientes para atender a los madrileños debido a una mala planificación de la Comunidad de Madrid. Los contratos son insuficientes y llegaron tarde. Esto hizo que muchas de las enfermeras que estaban en nuestra comunidad se fueran a otras. La administración debe entender que las condiciones laborales y profesionales no son nada atrayentes para que una enfermera de otra comunidad venga aquí. Los médicos no es normal que los mismos hospitales del SERMAS tengan una retribución diferente para el complemento de vacunación. Nos preocupa muchísimo el agotamiento psicológico de las enfermeras que llevan más de 15 meses sin un descanso. La quinta ola llega en pleno verano y la administración madrileña va a tener que elegir entre vacunar o atender a los pacientes COVID.